Señor o señora, dama o dama, caballero o caballera, les presento este pequeño extracto de uno de mis stream en Twitch, por favor suscríbanse, link a la descripción. Clásico, déjame ser guagua, oye, déjame ser guagua, oye, déjame ser guagua, oye, déjame ser guagua, el que quieras tú. 3, 2, 1, acción. A ver, ¿querés que sea un buen niño o querés que me mata el toque? Déjame familiarizarme con el juego, y déjame verte qué clase de bebé eres. Soy una guagua negra amigo, te cagaron con el vecino. Eh, sinceramente yo no sabía qué era que iba a ser papá y estoy medio blanco, estoy medio validucha. Eso ya. Tengo que envenenado, ¿qué me diste, weón? Sale conchito madre. Pero weón. ¿Me diste algo para envenenarme, weón? Obvio. ¿Cómo es que odio? Tengo que envenenarme yo, no tú Mis mierda Deja de empropellarme No, así, así Papá, voy a... Ah, acelta mi hueón Quiero ir para joder ante los caros chicos Ya Ábreme la puerta Game over Me envenenaste tú, hueón Déjame jugar a mí ¿Qué me dijiste? ¿Qué me dijiste? No sé, hueón Ah, y ahora... Vuelta, lo puedo entrar, pa' puro ser bebé Joder, un tonto Ya ¿Qué hago aquí? Compórtate, huevo, huevo, compórtate, compórtate Compórtate, yo soy el toque, ¿ah? Compórtate, huevo, huevo, compórtate Eres un esqueleto ¿Y tu papá, huevo, como que es un esqueleto? Ya, toqueme algo Eso Te acompaño yo, te acompaño, te acompaño Mira, mira Espera ¿Te gustó? Te voy a tocar con la guitarra ahora Oye guau guau culia, quiete tranquila Tranquila guau guau culia ¿Qué te di? Oye pero se lo da automáticamente Espérate un poquito Tómate guau guau culia Tómate eso ¿Qué caca? ¿Me es caca? Ya, la papa A dormir ¿Me dormiste feo culiao? ¿La papa? Ya, shh 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 Voy a dormir con papá, vamos a ver una serie Acuérdate de hacer la camita Acuérdate de hacer la camita Me desculiao lento Papi, ¿me puedes esperar? ¿Qué? ¿Qué quieres? Ven para acá, para que arrancae Te pongo los monitos en la tablet Oye, el perro, cuidado con el perro, no le pisís la cola Oye Ven para acá, ven para acá Oye, ven para acá, ven para acá fuego culia Deja al perro, tranquilo Oye Perdito, mire, se lo mueve en los cuquitos Déjalo tranquilo Nooo ¿Cómo viste la puerta? Perrito, ¿tú también te quieres morir? No se quiere morir, lo único que se quiere morir es tú ¿De dónde quedaste? No me pillaras, jamás Hola perrito Ven para acá, guaguaculea Toma, toma coche luna Toma coche luna Toma coche luna Ya Vamos para adentro No te voy a ir a meter al agua ahora Está helada Pa' adentro Pa' adentro Oh, guapas, ahí está No es vidrio No es vidrio, es silla No es vidrio, vidrio, vidrio Ven 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 para acá, por favor Ven para acá, por favor Oye, guapas, por ya Oye Oye Llevo, piña me coche tu madre Ven Ven Ven, ya me coche tu madre Ven, ya me coche tu madre Ven para acá, po, guapas Oh, que pesadito el niño Te voy a meter para adentro de nuevo Ya, compórtate No estoy Sale, sale, sale Yo soy buen nadador, güey Yo soy buen nadador, güey, ¿no? Y con qué voy a nadar, coche tu madre No te abro, po 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 Toma Por favor Te estáis portando mal, güey Ven, ven para acá Ah, que cuculia, te caíste el agua Usted en el agua, animal Estáis acá en la guía Déjame jugar, po Nooo, tú juegues con caca Me decía, tiene un brazo entero bugeado Ya, toma Juega con esto, mira Vamos Vamos Ya, tírate, tírate Eso Tírate de nuevo, tírate otra Ven acá, columpio Llora un poco, venga Venga pa'ca, eh, saca a cabrón el papa, venga pa'ca Vamos a sacar la chucha Eso Alto nomás, alto Uy, tienes una vuelta entera, cabrón Ya, vamos Vamos pa' allá Quiero ir pa' dentro, viejo mierda Vamos a ver una serie, ¿serio Juego de Tronos? ¿Quieres comer algo? Sí, pila Toma Una manzana Toma, un plátano Toma, una naranja Esto es algo Oh, pila, pila De media hay una ban- De media hay una banana, mira Banana Pa' dentro Es que me hagan la guay, te voy a tasear, cabrón Arregla las manos, arregla las manos Arregla las manos, hombre Arregla las manos Suéltelo Suéltate el caballero Toma, tazazo en la boca Toma Déjame ir con bolsillos tranquilo Una manzana Una naranja Y acá esto Y acá esto Para agarrar al bebé Ya ¡Ay! Toma ¿Cómo que toma? Ven pa' acá Oh, planta Oh, planta Oh, otra planta Oh, otra planta Oh, quiero Te voy a agarrar con esto Y no te voy a soltar más No Ya, agarrado Vamos pa' arriba Oye, ven pa' acá ¿Quieres manzanita? Bueno, hijo Toma manzanita Tenía hambre Toma Suéltate ¿Quieres banana? Toma banana, pibe ¿Quieres naranjita? Toma una naranja Ya Vamos a sacar la ropa Venga, vamos a la lavandería Vamos a sacar la ropa Toma, con la ropa Nojas de enojar Si está la ropa No, te voy a grabar Ah, te voy a grabar Toma, flotador Pero por qué flotador Toma un sillazo Ya ¿Quieres ver, monito? Ya, pero Déjame 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 ¿Quieres ver, monito? Acá tengo la tablet Mira, ver, monito Mira Ah, tablet Toma Toma ¿Qué? ¿Hay un dron? Mira Mira, hijo Venga, mire Vive una cosa poste Mira, venga Chuyo, mi manzana ¿Qué estáis comiendo? ¿Qué estáis comiendo? Come manzana, mejor Manzana, mira Tengo una manzana ¿Querí hamburguesa? ¿Quieres una cheeseburger? ¿Te doy cheeseburger? Mira Mira, cheeseburger, mira ¿Cómo que no querí? ¿Cómo que no querí? Ven para acá Mierda ¿Cómo que no querí? Ven para acá Ahí está el cheeseburger, güey Mira Come cheeseburger Toma cheeseburger Flotador ¿Quieres flotador? Flotador Ah, flotador Ya, te dejo jugar un ratito ¿Quiere esto, güey? ¿Quiere un limón? Un limón Ah, creo la guagua Limón ¿Quiere una pera? Una perita Laranja Laranjita para guagua Dice mi rolling Ya Te miro de acá Mientras como algo yo Me voy a comer un trencito Debe caer Uy, te caíste No puedo bajarme No puedo bajarme Arranjita pico Arranjita pico Arranjita pico Arranjita a mi caballo Toma Con chico de marido Me levanto Está ahí con flotador, güey Ahora está ahí Ya, juega la pelota Mira Oye Oye, juega la pelota Ya, con mis pelotas Ya Dejo su vuelta acá con papá Ya Súbate ¿Te voy a subir o no? Ya Ya, súbete Tú, tú, tú primero Maneja tú No, porque te voy a cortar Yo ya te conozco Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Vamos a cubrir la actividad Estoy para dentro Estirá para dentro Me cortaste Un Un nudillo, güey Me cortaste un nudillo, güey Ya, vamos para la casa Vecino, para el auto, vecino Oye, compártate Lo vacío a tu mamá Ya, te lo conversemos Ya, ¿qué quieres? Ya, lo que quiero Es que me di un gorrito de Navidad igual que el tuyo Y que bote eso Bueno Ya, pero ¿Pero si lo bote? Ven para acá, guapaculea Debo hacer el combo, voy a ser seguro Malcriada ¡Cacate, un fogulado! Te entera malcriada, guapaculea Oye Ya, vos Compórtate, vos Creí que te agarra de nuevo Claro Bueno ¡Uuu, pelauto! ¡Suscríbete y activa la campanita! 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 En el refri ahí Si no me enojo y te va a ir peor Oye, anda a buscarme una hamburguesa Si yo estoy acá tranquilito Deja agarrarme Anda a buscarme una hamburguesa Anda a buscarme una hamburguesa Oye ¿Me trae una hamburguesa o no? Oye A vos, a vos te hablo A ver, papá ¿Cuál es tuyo? Oye Oye, mira Papá ¿Qué quieres? ¿Me puedes traer una hamburguesa? Una cheeseburger en el refri ahí del McDonald's de anoche Ay, ay, que raro ¿Me puedes traer una hamburguesa? ¿Me quiero ver la pieza? Te lo prometo No soy este hijo tampoco Papá Repo una hamburguesa Ay, ¿cómo camina? ¿Me traer una hamburguesa o no? Yo llegué a nuevo Que no salga de la habitación Oli Oye, callado ¿Me traer una hamburguesa o no? ¿Me traer una hamburguesa o no? ¿Vos querés que te bote de nuevo? Ya, papá culiado Tiene una hamburguesa Ya, voy a matar por Juan Ah, no te bote Vení corriendo el tiro Anda, voy a buscar una hamburguesa Vení corriendo Anda, voy a buscarme una hamburguesa por ahí Oye Oye Ya, po Una hamburguesa y no me salgo de la pieza Prometido Si no, ¿cómo me la voy a comer? ¿No es cierto, donoso? Ay, viejo Julián ¿Me traemos una hamburguesa o no? ¿No te vas a traer ni una hueva? Ya, me voy Concha, no le chamos, chamos, chamos Nos fuimos, nos fuimos, vieja Me hago hueón, mira Me he comido un pañale, sustero, coxino Me hago hueón ¿Me traemos una hamburguesa o no crees que me maté? Mira, ahora trajo a Pankina Ah, coño, chato, man Vio, coño Vio, coño Papá, ¿te pasa que hay un merguelo fea? Huele a muerto No, no, nunca fui a tocarme una hamburguesa, coño Ya, tú vas a buscar a tocarme una hamburguesa ¿Qué vale? Sería abusivo, Julián ¿Por qué? Estoy aprendiendo recién a jugar al juego Y vos te matabas y al tiro, coño Si, ni siquiera sabía, bueno Hijo Hijo Estoy en casa Y en este guan que cree que es mi abano Yo le voy a gustar a mi hijo La hamburguesa Ya, le voy a dar una hamburguesa al pego, Julián Jejeje Ejjo Oh Papá mira Te traje esto para que le llegue la hamburguesa Mira, papá 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 Estoy jugando con los cubos Oye Estoy jugando con los cubos Ah, papá Por razón No me cago No me parezco nada Me va a enojar Oye Toma, cómate esto Me voy a buscar tu huella de hamburguesa Pero me dejaste todo el piso resfaloso ¿Cómo juego con los cubos? Oh, talaga weao Viejo culiao No 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 Viejo Te traje de hamburguesa Toma No 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 I para esto huele feo sacame de acá pero no me lo comí, estoy jugando que me diste, que me... que me diste, no quería eso viejo culo te veo, no puedo hacer nada así mira el piso hijo, para que te de miedo que piso rarito papá, conversemos, tengo tu placa base tengo la placa base, el PC, te acerqué y me la como y te caí sin PC donde está ahí, conversemos estoy muriendo como mi fúlpulo salta estoy muriendo está ahí, está ahí en el techo no, ahora no no, ahora no no, ahora no salta el baño me caí del mapa ahora es listo, llegué hola hijo hola bien ya se fue la rompeta estoy jugando me apago en la rompeta no tengo jugando no tengo jugando, tengo que morirme antes que llegara mamá no tengo jugando, tengo que morirme antes que llegara mamá ya 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 mira, conversemos y conversemos pero salta pero salta yo me tengo hijito ay viejo ya pero cuidado, me voy a comer tu placa base que asco gané toma mamá llegó y no me reto mamá llegó y no me reto no 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 ya no 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 ¿Qué pasa? Quiero un hot dog ¿Si te quedes acá dentro ha sido? Ya Listo, te quedes acá dentro, Juan Te salí, no van a dejar el combo Ya, quiero un hot dog Listo ¿Con qué lo queréis? Con mayo Estoy subiendo, sin salirse de ahí ¿Qué te saliste? ¿Qué te saliste, guapo culián? 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 Estoy portando mal, chico culián ¿Era broma? ¿Por recuerda el hot dog? Mira, mira, mira ¿Ves el hot dog? Mira, mira, mira ¡Mmm, mmm, 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 mmm ¡Vamos, Julia! ¡Toma! ¡Toma! ¡Suelte! ¡Eso está malo! ¡Mira! ¡P'a ti! ¡Chupeta para la voce! ¡Vale con chupete! ¡Para arriba, hombre! ¡Ah, la pieza es para para! ¡Vaya te! ¡Ve esta, Julia! ¡Puera chino! ¡Vamá, vamos a ver una serie! ¡Ah, está ahí! ¡Quita ahí para abajo, mamá! ¡¿Qué estáis comiendo?! ¡Oh, una rata! ¿Dónde está, amiga? ¡Yo la estoy comiendo! ¡Gracias! ¿De qué no puedo salir de acá yo? ¡Abajo, Julia! ¡Malo! ¡Guau, Julia! ¡Se comió una guau, guau, guau! ¡Uy, incendio! ¡Afírmate, guau! ¡Ah, guau, Julia! ¡Soy erigüeona, erigüeona, guau, Julia, erigüeona! ¡Se puso acueona, se puso acueona! ¡Se da el agua! ¡Qué, me! ¡Qué de negrita! ¡Qué de negrita! ¡¿Dónde estáis?! ¡Ven pa' acá! ¡Come! 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 ¡Suelta eso, suelta eso, suelta eso! ¡Ya! ¡Pasa pa' acá! ¡Pasa pa' acá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Aquí le decís, cállate! ¡Ah, me he quedado bugeado, guau! ¡Me he quedado bugeado! ¡Ah, qué rico, guau! ¡Me he quedado bugeado! ¡Oye! ¡Te estoy vomitando, viejo, coche! ¡Te estoy bugeado! ¡Me he podido agarrar de nuevo! ¡No, no, porque eres el pano! ¡Pasa pa' acá! ¡Pasa pa', cuja, cuja, cuja! ¡Qué le decís, estoy muriendo! ¡Cuídate sooooola! ¡No es que tu papá está mal! ¡Oh, guau! ¡Cuídate sooooola, cuja, cuja, cuja! ¡No es que estoy muriendo! ¡No hay frutita acá cerca! ¡Pasa pa' acá, no, va, fuñado! ¡Jejeje! ¡Suscríbete al canal!